Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Vera Moreno y el día de hoy quiero compartirles algunas cosas que me he puesto a pensar durante esta contingencia. Y pues bueno, este video lo quiero titular o quiero como tema principal que lleve el qué tanto vamos a cambiar después de este aislamiento, este confinamiento. Vamos a regresar igual que antes o vamos a regresar con una nueva mentalidad, tal vez más conscientes. Entonces bueno, ese es como mi planteamiento el día de hoy. Y lo voy a comentar desde mi experiencia personal, desde mi perspectiva. No quiero decir que esté bien o esté mal, es simplemente el querer compartir esa experiencia personal. Y bueno, pues ya después algún comentario por ahí si quieren dejarme y compartir un poquito si les ha pasado como a mí o completamente diferente y yo estoy loca, ¿no? Y pues bueno, básicamente escucho mucho por ahí que dicen, bueno, ¿ya cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y pues también hemos escuchado que vamos a regresar a una nueva normalidad. Y definitivamente yo pienso que espero que no regresemos a la normalidad. Y definitivamente creo que es muy difícil poder hacer que todo sea como antes. Creo que cualquier cambio, y este es un gran cambio que estamos pasando, pues nos va a servir mucho y nos deja muchos aprendizajes. Entonces bueno, ¿qué cambio de mentalidad vamos a tener o vamos a continuar con la misma mentalidad de antes? Y pues bueno, en mi experiencia creo yo que es una continuidad de ciertos cambios que he tratado de hacer o he venido haciendo de un tiempo para acá. Ya tal vez después también platicaremos un poquito de eso, o yo les platicaré un poquito de eso. Pero creo que me ha ayudado esos pequeños cambios que había estado tratando de hacer de hace un tiempo para tratar de ser más consciente de mí misma y más consciente de todo lo que me rodea. Porque pues definitivamente siempre estamos pues entre el estrés, las prisas, el trabajo, las responsabilidades, los gastos, todo, siempre estamos con mil cosas en la cabeza y nunca nos detenemos un momento a respirar y a pensar y a disfrutar el momento en que estamos pasando. Y eso es en todo momento, desde que caminamos, vamos manejando, estamos en el trabajo, no somos conscientes realmente de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que, bueno, para mí no ha sido nada fácil y les digo desde hace un ratito lo he estado intentando. Y la verdad es que ahorita me ha dado la oportunidad de todavía trabajar más en eso. De repente hace poquito estaba platicando con una amiga y le decía, es que no te das cuenta de lo que nos rodea, de los árboles, de lo que puedas ver por tu ventana, de lo que afortunadamente podemos tener aquí cerca. Y antes pasaba de largo y no sabía qué características tenía cada árbol con el que me cruzaba. Y pues todos esos detallitos, es bien padre poder disfrutar de cada cosa que se nos presenta en todo momento. Y bueno, esa es yo creo que una de las partes que más he disfrutado desde que he empezado a hacer. Les digo, no es fácil porque de repente de un momento a otro ya te descubres ya pensando en mil cosas. Pero, pues bueno, esa es una de las experiencias que he vivido de estos momentos, estaba... Ah, bueno, les platicaba de esta amiga a la que les estaba contando que, pues por ejemplo, justo me quedo viendo cierto árbol o cierta palmera o cierto... Y yo así, ay, es que ese... ¿Cómo se llamará? Porque me encanta que tenga tal característica y son cosas que ya me empiezan a apasionar y recién descubrí una aplicación en la que con la cámara pones el... Tomas una foto del árbol o la planta y te dice cuáles y sus características y sus cuidados y bla, 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 ¿no? Entonces yo estaba súper fascinada con esa aplicación que descubrí y le platiqué esto a una amiga y así se me queda sabiendo de qué onda contigo, ¿no? Ya estás como viejita. Y bueno, pues en parte me da risa, pero son detallitos que antes tal vez pasaba de largo y son yo creo que los detalles más importantes o más padres a disfrutar de lo que nos rodea. Este... Y... Pues aunque estemos aquí todos en nuestra casa, pensando en qué... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Yo creo que todo el mundo pasamos por ese proceso. Muchos lo compartirán conmigo. Sí, en un inicio pasamos de un momento en el que pensábamos que todo esto era tan distante y tan alejado de nosotros que a nosotros no nos iba a pasar, ¿no? O que si nos llegaba a pasar, pues ya éramos como inmunes porque ya nos había pasado algo parecido hace unos años. Y pues así como que lo veíamos muy lejano. Pero de repente ya se empezó a ser como muy evidente y... Y... Pues hasta que ya no quedó de otra, ¿no? Más que... Pues chin, ya está aquí. ¿Qué tan preparados estamos? A todo el mundo nos agarra de sorpresa. Y... Pues pasar desde... La incertidumbre, la preocupación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este... Eh... Se va a cerrar, no se va a cerrar. Hay que cerrar los negocios. Este... Pagar las rentas, los sueldos. Entonces empiezan a venir un buen de cosas en el que de repente dices, bueno, tomas un respiro tal cual y... Y... Pues te pones a pensar en la realidad en la que estás. Tengo muchas, muchas cosas por las cuales yo agradezco todos los días. Y una de ellas que... Una... Mi mamá siempre me enseñó a ahorrar y siempre era ahorra, ahorra, ahorra. Poquito, lo que sea, lo que sea, pero siempre hay que ahorrar algo. Entonces... Pues agarrar las cosas con calma y pues ver, darte cuenta que por lo menos un buen ratito o un tiempo se... Se pueden llevar las cosas. Este... Eh... Pues bien, ¿no? Entonces, eso es algo que le agradezco muchísimo a mi mamá. Y... Pues... Eh... Después ya viene la parte de... Aceptar, ¿no? Y... Y... Ok. A... Seguir trabajando en lo que se pueda trabajar. Hay tantas oportunidades y hay tanto tiempo para aprovechar y aprender y desarrollarte y reinventarte. Eh... Y eso es, este... Algo que de repente ya ahorita digo, ¿no? Es que el día no me alcanza para... Para hacer todo lo que quiero hacer, para todo lo que tengo planeado. Me organizo mi día. Este... Complemento mi rutina. La rutina que yo antes tenía de que siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio. Este... Pues no lo podía cambiar. No podía... De... De tajo. Ya no hacer ejercicio. Entonces, acoplarme a... A este... ¿Qué tipo de ejercicio iba a hacer? Y ahorita estoy disfrutando muchísimo hacer yoga, por ejemplo. Y... Continuar con mi rutina de levantarme temprano. Ya había estado... Este... Un buen ratito practicando esto. levantarme temprano, hacer un poco de meditación, ejercicio y jugar o pasear con Chía. Entonces, son ciertas cosas que el hacer consciente de todo lo que tienes oportunidad de hacer y de aprovechar, de verdad que cambia mucho la perspectiva. Y pues ya poco a poco el poder salir adelante o adelantar o prepararte mejor para cuando haya que salir allá afuera y continuar con todos los planes que se tenían. Cambiar esos planes, pero cambios para bien. Y pues yo creo en lo que me ha sucedido es que pues antes estar todo el día en la oficina, todo el día en el trabajo, decir que no tienes tiempo para hacer X o Y cosas y ni siquiera, o sea, nosotros al menos siempre comíamos fuera de la casa por el pretexto de regresar rápido a la oficina. Y en realidad pues no, ni disfrutábamos de la casa, ni siempre comer fuera. Y pues bueno, una, estamos disfrutando el comer más sano definitivamente, el ahorrar mucho dinero que gastábamos comiendo fuera, mucho dinero que gastábamos en salir a cenar en la noche. Y pues bastantes cosas que antes pensábamos disfrutar. O sea, sí disfrutábamos de cierta manera, pero había tantas que habíamos dejado de lado y que ahorita tenemos toda la oportunidad. Mi familia y yo procuramos, bueno, por lo menos con mis papás, trato de ser muy unida y tener mucha comunicación con ellos, pero gracias a esto, eso ha mejorado también. Entonces, si puedo hablarles dos veces al día, lo hago. Quiero saber que están bien. Quiero escucharlos. Quiero disfrutarlos. Quiero, este, sí necesito mejorar también esa parte con mis hermanos, pero definitivamente sí te da mucha concientización de lo que tienes, de la familia, que no hablas con ellos, aunque es un mensajito. Y pues no sé, yo creo que eso lo podemos compartir por ahí muchos, ¿no? Y, y pues bueno, vas cambiando la perspectiva de las cosas. De repente, cuando al principio se nos dijo que iba a ser un mes y después que mes y medio y luego dos meses y luego decían, ¿quién sabe cuándo, no? Y sin querer ya pasaron los dos meses y sin querer, este, le das la vuelta a la perspectiva, lo ves desde lejos y dices, bueno, así sean hasta seis meses incluso, ¿qué significan seis meses en toda mi vida? No es nada, no es nada y, y es mucho para poder aprovechar. Y este, y pues bueno, yo creo que, que el, después de, espero no perder esa percepción de las cosas y espero no regresar a las mismas prisas y encerrarme en la oficina todo el día. Y espero recordar esto y darme cuenta que no es tan indispensable encerrarme en la oficina todo el día. Porque hay tantas cosas que se pueden hacer desde aquí, hay tantas cosas que, estando tranquilos nosotros, podemos avanzar más. Porque justo por estar pensando en mil cosas, terminas por no hacer nada o terminas por hacer muy poco. Entonces, no sé, hay ya ustedes, pero bueno, ese es, ese es un poquito de lo que, de lo que me ha pasado a mí. Disfruto ahorita cada, ay, el otro día también, por fin, por fin, por fin, llovió, tenía mucho tiempo que no llovía aquí. Creo que fácil, lo que llevábamos de, de aquí en casa, por lo menos dos meses yo recuerdo que no había llovido. Y eso me causaba preocupación en el sentido, no de, bueno, sí, porque ya se hacía mucho calor y demás, pero, pero más en el sentido de que la vida necesita agua, la selva necesita agua, los árboles, los animales, necesitamos del agua. También por ahí, igual le digo a una amiga, ay, es que ya quiero que llueva. Y me dice, no, pero ¿por qué? Que llueva no, porque eso. Los días son feos cuando llueve. No, el agua es vida y hace que todo florezca y luego por fin llueve. Y tuvimos, no sé, dos, tres días de continuos de lluvia, literal. Me salí aquí al jardín y hasta que no terminé así, escurrida, empapada de la lluvia. Y yo creo que si mis vecinas me hubieran visto, me hubieran tachado de loca, pero yo estaba empapada aquí en la lluvia y sonriendo. Entonces son esas como cositas que tenía tanto de no disfrutar. Yo creo que desde que estaba niña, yo los invito de verdad a que se den cuenta de lo que tienen alrededor, de disfrutar, ahorita que también muchos estamos cocinando en casa y ya nos sentimos los chefs expertos también. Cada textura, cada sabor, cada olor, cada sensación que todo da. Ahorita el aire que se siente delicioso. Bueno, esos son los detalles que quiero compartir y que ojalá ustedes también quisiera como transmitirles eso para que lo puedan tener consciente. Y es eso, es como hacer consciente de lo que está pasando, de los sonidos. Ya sabes, es otra de mis nuevas pasiones. Cada vez que se para uno, tengo recién una familia de pájaros carpinteros en uno de los árboles y me despido todas las mañanas, abro la ventana y me asomo a ver si los encuentro por ahí, escucho a los bebés pajaritos, ¿no? Así, entonces son cositas que antes me perdía. Subir a la azotea y ver el atardecer que pocas veces se disfrutan. Entonces, de verdad que es una experiencia personalmente que estoy segura y no lo quiero dejar. Definitivamente yo no quiero regresar a la normalidad como antes. Y todas las noticias que vemos del tiempo que no hemos estado los humanos allá afuera, cómo se ha regenerado la naturaleza, los animalitos que recién regresan a esos lugares que hemos ocupado nosotros. Entonces, esa es la parte de la conciencia que de todo corazón me gustaría que preservara. y pues transmitirles eso, el respeto a nuestro entorno. Cómo algo tan chiquito, invisible, de plano, nos detuvo a todos. Y pues momento como para justo visualizar en qué lugar estamos. No somos los humanos poderosos de poder hacer lo que se nos dé la gana. Entonces, los invito yo a ser conscientes y a ser responsables con lo que nos rodea. Y pues bueno, definitivamente no sé cómo vaya a responder cada uno. Por ahí las noticias que hay en Europa, en algunos países que ya habían estado empezando a salir y lo primero que fueron fue a comprar ropa y no sé. Entonces, ¿ustedes qué creen? Si definitivamente todo el mundo vamos a regresar un poquito más conscientes de cuidar lo que tenemos o definitivamente ya es así de ya que se acaba esto para que yo pueda continuar con mis cosas que son las realmente importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues conclusión. No quiero regresar a ser la de antes. Quiero regresar a ser mejor. Y si puedo transmitir esto a otras personas, ¿qué mejor? Esto es lo que quise transmitirles a ustedes. Y pues ojalá sirva de algo y si, como les digo, también respetar las decisiones y las formas de pensar de cada quien. Así que, pues bueno, ya después me encantaría poder platicarles otro poquito acerca de otras experiencias y demás. Y pues bueno, si es de las primeras veces que hago algo así, espero que no haberlos aburrido mucho. Y pues bueno, mientras tanto, aquí desde Playita les mando muchos saludos. Espero de verdad que disfruten a su familia, que disfruten de sus hogares, que disfruten de sus mascotas, que disfruten de verdad de todo lo que tienen. Hay que agradecer que tenemos un techo, que tenemos, que no nos ha faltado la comida en la mesa. Y pues bueno, a ser felices, a ser mejores y a ser más conscientes de lo que tenemos, más que de lo que no tenemos. Con esto quisiera terminar. Los quiero mucho y les mando muchas besas. Bye, bye.